¿Dónde está la chica que se ha tirado la pera esta noche? Este es el ranking Para ahí, para ahí Esta vez a colegiarla se tira la pera Ella perrea a lo lento como quiera Esa amiguita me perrea a su manera A mí lo que me gusta como ella se menea Se menea, se menea, se menea A mí lo que me gusta como ella se menea Se menea, se menea, se menea, se menea Se menea, se menea, se menea, se menea Entrando pa' la disco se encuentra con Renato Ella le dice que perdimos un buen rato Que ella está sola y no vino con su gato Fácil se lo llevan y esta noche paga pato Me dijeron que esta noche es fulable vato No me interesa si te salto o chaco Y es que no siguen que se vaya por carajo Bailemos este palco sin que dale hasta abajo Cuanta abajo, cuanta abajo, cuanta abajo, cuanta abajo, cuanta abajo, cuanta abajo, cuanta abajo Acá siento que huele a hierba ¿Dónde está la gente que fuma marihuana? Marihuana, 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 mar Trazano tu causa Trazano tu causa Perrea Toma dale Trazano tu causa Toma dale 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 Pa' que respetes Respeten